Los diputados de la Asamblea Nacional introdujeron un proyecto de ley que quita al presidente del Parlamento y sancionado por la NICAAC, Gustavo Porras, las funciones de administrar el presupuesto y el personal de ese poder del Estado. La iniciativa de ley se introdujo el lunes apenas tres días después de que Porras fuese sancionado por Estados Unidos, quedando inhabilitado para ejercer cualquier función administrativa. El proyecto reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que establece que la autoridad administrativa en el Parlamento será el secretario ejecutivo y no el presidente. Según el proyecto, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Parlamento mantiene que el presidente de la Asamblea Nacional siempre representará políticamente al poder legislativo, preside la Asamblea Nacional y su junta directiva, dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y luego, en un segundo párrafo, se le otorga al secretario ejecutivo del Parlamento las funciones de autoridad administrativa de la Asamblea Nacional. El Grupo de Trabajo para Nicaragua solicitará a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ordene al Consejo Permanente crear una comisión al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua. La Misión de Canadá, que preside el grupo de trabajo que integra en 12 países, informó sobre el proyecto de resolución titulado La situación en Nicaragua. El documento será presentado en la Asamblea General de la OEA, que inicia este miércoles y finaliza el próximo viernes en Medellín, Colombia. La propuesta de resolución establece que se debe instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo de tres meses. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se niega a devolver los bienes que fueron ocupados por la Policía Nacional y simpatizantes del Frente Sandinista a los presos políticos excarcelados, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y personas autoconvocadas que han respaldado las protestas en contra de la dictadura, yendo en contra de la misma ley de amnistía aprobada por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional. El monto global de los bienes confiscados no ha sido cuantificado y tampoco existe un mecanismo establecido para la devolución de estos. En el caso particular de los reos de conciencia, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional debieron regresarle sus pertenencias en el momento en que fueron excarcelados. Sin embargo, los funcionarios se quedaron hasta con los documentos de identidad de los manifestantes criminalizados. El Banco Central de Nicaragua anunció la puesta en circulación de nuevos billetes de 500 y 1.000 Córdobas a partir del 8 de julio de este año, que vendrán reforzados y más seguros para evitar su falsificación. Los billetes de 500 y 1.000 Córdobas actualmente en circulación conservan su valor liberatorio, continuarán circulando y serán sustituidos conforme se vayan deteriorando, informó el máximo emisor bancario. Los nuevos billetes están impresos en su trato de polímero, lo que permite que sean más durables y con menos probabilidad de falsificación. Los billetes conservarán los mismos colores y diseños actuales y las firmas del presidente del Banco Central y el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El gobierno mexicano investiga la presencia de tres presuntos terroristas del Estado Islámico en Centroamérica y su posible intento de entrar a México, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien la información es algo confusa, en las últimas 24 horas varios medios locales citan un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que alerta de dos ciudadanos egipcios y uno iraquí, que podrían formar una célula del Estado Islámico y se encuentran por Centroamérica viajando con otros migrantes. Tras varias semanas en ruta, su objetivo es llegar a México y cruzar a Estados Unidos. Los tres hombres presuntamente ligados al Estado Islámico habrían permanecido unos días en Panamá y luego en Costa Rica. Este lunes, el gobierno de Costa Rica informó al diario mexicano El Universal que estaba pendiente que Nicaragua impidiera la presencia de los tres hombres en su país y los devolviera a territorio tico. Para más